Música Bienvenido al concurso de Plasteina Más reconocido de todo el mundo Aquí tenemos a Matis Panop Y por aquí tenemos a Violeta Hola gente, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo video de YouTube Con mi hermana del culo Bien, hoy vamos a hacer como vieron El título del video Una guerra de Plasteina Hoy vamos a estar en una competencia de Plasteina Con mi hermana Básicamente vamos a tener que ir recreando fotos de Plasteina Y quien lo hace mejor Va a ganar la competencia, obviamente El ganador lo va a decidir el público O sea, ustedes En mis historias de Instagram Así que si quieren participar en otros O futuros videos de mi YouTube Váyanos a mi Instagram, queridos Mira, tiene formita Bien, está, empezaste a tirar todo Bien, vamos a empezar con la primer ronda De esta competencia Bien, entonces Lo primero que vamos a tener que hacer Va a ser un caracol ¿Cuánto ponemos de tiempo? Tres minutos Dos minutos de tiempo vamos a tener Dos minutos, ¿ok? Bien La competencia empieza en Tres Dos Uno Marrón 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 ¿Dónde mierda hay marrón? Marrón No No, sí, sorry Ahora ganate otro Bueno, voy a empezar por el coso Mierda, la tijera Ay, se me cayó la tijera Pará, pará Pero esta cosa no se Calma Esto Es el cuerpo Ay, Violeta, no me sale No me sale esto No me sale Y el verde ¿Qué te copiás vos? Te agarraste todo el marrón No, no me amarré todo el marrón No, no me lo saliste ya 54 segundos Ay, negro, ay, negro Ay, negro No Violeta, no, no, no Dame el negro, rápido Ojos azules Ay, no, lo puedo abrir encima Me salió genial La boca, la boca, la boca ¿Dónde conociste la tijera? ¿Dónde está la boca? ¿Dónde está? Se cayó en el piso algunas No Tiempo, tiempo, tiempo No, no Tiempo Estos son los resultados Acá tenemos el caracol 1 Y el caracol 2 Este es de Violeta Feo, horrible Y este es el mío Super original Super chico Mirá, tiene hasta ojos azules Vos copiaste la foto Mirá, mirá sus ojos Le sobresale Mirá esto Una mierda ¿Qué es esto? No lo muevas Esto parece Parece una lombriz Así que ya subí la encuesta A mi Instagram Así que vamos a ir viendo Qué está ganando Por ahora Lo acabo de subir Hace un minuto Caracol 1 Ay, gané No ganaste Hay que seguir esperando 1 a 0 Haciendo trampa Yo sé que estoy seguro Haciendo trampa Vamos a dejarlo Yo no hice nada ¿Cómo me rompiste la computadora? No te hice nada Te atigaste al piso Sí que yo sí Dos horas después Bueno, volvimos con el juego Acá no pasó nada Sí, la siguiente fase La siguiente reto Es hacer Una caca No Vamos a ver una caca Puede ser cualquier cosa No tiene que ser esta forma Ok, puede ser cualquier cosa Ah, ok Ok Ahora lo que pasa es que ¿Dónde queda el marrón? Claro, lo tiene esto Bueno, vamos a destripar esto Sí, yo ¿Qué vas a hacer? Negro, canta negro ¿Cómo haces canta negra? 3 2 1 Pim, piu Dale Ah, ya sé ¿Qué vas a hacer? Voy a pasar No sé qué hacer Bueno, bueno, bueno Estamos bien Estamos bien Está perfecto Está perfecto ¿Por qué vos tenés todo de tu lado La cosa? También es mío, eh Yo diría que yo ya estoy ganando, eh ¿Qué decir? Señora, me di que sí Acá tenemos Los resultados finales Eso parece un arbolito de Navidad ¿Qué mierda es eso? Esto, ¿sabés por qué tiene estos colores? Porque son gusano Miren esto Tienen como gusano Caca Tiene fideos Restos de fideos Tiene todo Esto es una caca Pero caca hecha en serio Eso Eso es una mierda Por eso Ahora le voy a sacar una foto Le voy a sacar una foto Ahí Y le vamos a poner Encuesta ¿Cuál prefiere? ¿No? Caca 1 Caca 2 Bueno, a ver A ver cómo está yendo la encuesta Voy ganando No, no, no Entendés que tipo Yo soy profesional, ¿entendés? Yo soy plastilero O sea, no me podés ganar Yo, 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 yo 59% Igual no vamos tanta diferencia, eh Pero 59% gano yo Así que Así que Esta mierda Esta cosita Y ahora La tercera fase es Peppa Pig Peppa Pig Así eso Te sale re bien Es que sos re chancha Viste Te sale Si sos un chancho Te re sale Bueno Vamos a hacer a Peppa Pig Vamos a tratar de hacer a Peppa Pig Yo Sabés que yo hago videos En TikTok de Peppa Pig Por eso me va a salir genial 3 2 1 Vamos Rosa, rosa Primero Vamos a poner Rojo, rojo No, rojo no es Si No, no es rojo Si es rojo Es rosa, boluda Es rosa Es rosa Es rosa Es rosa La pullera es roja A nariz, a nariz, a nariz Necesitamos hacerle Esto sí Peppa Pig Te tererete Te tererete Peppa Pig Así no es la canción Otra manito ¿Qué es esto? ¡Vamos! No podés tocarlo más Ok ¿Qué mierda es eso? Bueno, miren, miren a mi Peppa Hasta tiene colita Le hice colita, chicos Miren esto O sea Chicos, es igual a Peppa Pig ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un pulpo eso ¿Qué mierda es eso? Horrindo ¿Qué es eso? Bueno, a ver ¿Qué prefieren? ¿Prefieren a Peppa Número 1 Horrible ¿Qué mierda es eso? O Peppa Número 2 Que hasta tiene colita Hasta tiene colita Chicos Yo no lo puedo creer O sea Esto es lo mejor Que dice Callate Elijar este Bueno, a ver ¿Qué prefieren? ¿Prefieren a Peppa Número 1 Horrible ¿Qué mierda es eso? O Peppa Número 2 ¿No te pasa que cuando escuchás mi voz acá Es como súper diferente? Horrible Ya, te mudo Empieza bien No sé qué decirte Pero va un 80% Que me votó a mí Perdiste Odio Ahora tengo que hacer El baile del ganador Todavía falta No, no Bueno Esto nunca pasó Ay, ya Violeta No, en serio Me lastimaste Bueno, vamos a hacer una cosa Esta última ronda El que la gana La gana todo Vamos a hacer Que esta ronda Yo te tengo que hacer A vos Y vos me tenés que hacer A mí En plastilina Bueno, para esta última ronda Vamos a tener Dos minutos No, vamos a tener Cuatro minutos O sea Cuatro minutos Para hacer Lo que mejor Nos salga De cada uno O sea Yo te tengo que hacer A vos Y vos me tenés que hacer A mí En plastilina ¿Ok? Empezamos En uno Dos Tres ¿Dónde hay marrón? ¿Dónde mierda hay marrón? Ay, en la caca La caca Es que tenés pelo de caca No, que agarraste Matías ¿Qué? ¿Tú me dejaste? Dale ¿Qué pasó? Mi cara ¿Qué pasó? ¿Qué cara? ¡Dame la cara! ¿Qué cara? ¿Qué cara? ¡Se toca! Ay, acá está, acá está Mira, me pegaste re fuerte Bueno, se nota que no sos talentoso En el plastilina Se nota Pero bueno Algunos nacen sabiendo Y otros no Eh, cuatro Tres Dos Uno Primero que nada Tenemos al de Viole Mostralo En la cámara Este es el mío Mati A verlo Que lo quiero ver Quiero verlo Lo vas a agarrar No lo voy Agarramos Y este Hermoso Es el mío ¿Qué es eso? ¡No! ¡Qué ni yo! 82 ¿A cuánto? 18 Te tenés que tirar la pileta No, no voy a tirar la pileta Te tenés que tirar Bueno Vamos bajando Callate ¿Te gusta mi casa? Sí, es horrible Arre que tuya Ay, no, está mi embrión Violeta Si te gustó este video Tírate Callate Callate Que estoy haciendo la Seguime, pelotudo Que te no lo agarren No, pa Me mojaste Tudor Un poquito A mí no te agarra Pin El ¡No! Gracias por ver el video.